Esta noche llegarán a Colombia los primeros 110 con nacionales provenientes de Israel. La Fuerza Aérea realizó su primera escala en Lisboa, Portugal. Estefanía, ¿cómo avanza el retorno de los colombianos? Lina Televidontes, muy buenos días. Mire, hicieron esta primera escala en Portugal, la segunda será en Lowe a dos horas de este lugar y la tercera será en México, buscando llegar a nuestro país sobre la una o dos de la mañana de este viernes. Sin embargo, desde la Cancillería aseguraron que en las próximas horas se conocerá cómo será el protocolo de viaje para los demás con nacionales que se encuentran atrapados en Israel. Sobre las cinco de la mañana, ahora Colombia despegó de Tel Aviv Israel el primer vuelo de repatriación de colombianos en esa nación tras el estallido de la guerra. Estamos haciendo toda la priorización que podemos. En este primer vuelo van 110 personas que son turistas, estaban de paso acá y necesitaban salir porque sus vuelos fueron cancelados o tenían alguna condición médica o hay niños, entonces ellos tienen la prioridad. La primera escala del vuelo fue Lisboa, capital de Portugal, donde el embajador de Colombia recibió a los colombianos. Estamos en este momento recibiendo a nuestros compatriotas que vienen de Israel, el gobierno nacional en cabeza del presidente, el Ministerio de Relaciones y en especial nuestra Fuerza Aérea, prestando toda la colaboración para trasladarlos de nuevo a Colombia. La Cancillería aseguró que por normatividad y seguridad solo ingresa un avión a Israel, razón por la que el próximo vuelo se dará el día de mañana. Mañana tendremos otro vuelo en las mismas condiciones y según esta situación se desarrolle, si se empeora, que esperamos que no sea, si mejora o se estabiliza, pues miraremos cómo siguen los planes de repatriación y la necesidad de seguir llevando colombianos a la casa. La Fuerza Aérea, quien ha liderado la operación Retorno de los Colombianos, aseguró que después de más de 28 horas de trabajo continuo, esperan llegar a Bogotá al Comando Aéreo de Transporte Militar. El avión va a parquear en el Comando Aéreo de Transporte Militar, aquí los vamos a estar esperando, pero toda la recepción se va a hacer por intermedio del aeropuerto El Dorado, por una coordinación que ya hicimos con OPAIN y la Aeronáutica Civil, lo cual se los agradezco. El vuelo realizará tres escalas en Europa y México. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.